Hola mis queridos niños espero que estén muy bien en casita cada uno de ustedes junto a sus familias les voy a mostrar cómo es que tenemos que realizar nuestra actividad de las páginas 43 y un ejemplo en la página 43 pero ustedes también debe realizar en la página 44 45 y 46 de su texto de música vamos a iniciar viendo que en la parte superior tenemos la guía de las notas su ubicación y el nombre y nosotros debemos escribir en base a nuestra guía escribir el nombre que corresponde en cada cuadrito o bien comenzamos con la primera nota que se ubica en la primera línea de nuestro pentagrama que notita es baja vemos que es la nota mi entonces escribimos mi muy bien la siguiente nota se ubica en la tercera línea 1 2 3 recuerden que siempre contamos de abajo hacia arriba la tercera notita perdón la segunda notita es la nota de si bemol porque bemol pueden ver que tiene esa b al lado izquierdo por eso es si bemol muy bien esta siguiente nota veamos 1 2 3 es la nota de si si bemol pero porque bemol si no hay esa b es cierto pues bueno como la anterior notita es bemol va a afectar a todas aquellas notas que vengan después y se ubiquen en la tercera línea las va a alterar y se van a llamar si bemol entonces su nombre es si bemol veamos la siguiente nota se ubica en la cuarta línea 1 2 3 4 en la cuarta línea está el re agudo escribimos re agudo continuamos la siguiente nota se ubica en el tercer espacio 1 2 3 tercer espacio del pentagrama es la nota de do do agudo escribimos aquello seguimos nuestra siguiente nota es la nota de la porque la 1 2 veamos 1 2 es la nota de la correcto escribimos la seguimos nuestra siguiente nota se ubica en la segunda línea del pentagrama veamos 1 2 es la nota sol aquí esta nota se ubica fuera del pentagrama y está en una línea adicional veamos qué notita de todas las que tenemos acá se encuentran una línea adicional y bueno podemos ver qué es la nota de do grave o dos central ahí está en el segundo pentagrama debemos hacer lo mismo comenzamos esta primera nota se ubica en la primera línea del pentagrama es la nota me escribimos ni la siguiente nota se ubica en la cuarta línea 1 2 3 4 veamos 1 2 3 4 es la nota de re agudo continuamos la siguiente nota se ubica en la segunda línea 1 2 veamos qué notita es la que se ubica en la segunda línea y es la nota sol excelente esta nota se ubica 1 2 3 3 3 3 la línea y tiene una b de bemol 1 2 3 b de bemol y es la nota de si bemol escribimos si bemol esta nota ya lo vimos en el anterior compás recuerda qué nota es es el do central o el do grave escribimos escribimos aquello ya estamos por terminar nuestra siguiente nota se ubica en el tercer espacio 1 2 3 veamos aquí arriba 1 2 3 es la nota de do agudo nuestra penúltima notita se ubica fuera del pentagrama no hay una línea adicional por tanto estaría en un espacio adicional qué notita de todas ellas es la que se encuentra un espacio adicional es la nota de re escribimos re y la última notita se encuentra en el primer espacio del pentagrama la nota que se encuentra en el primer espacio del pentagrama en la nota fa escribimos fa y eso es todo mis niños es así como debemos realizar nuestros ejercicios nuestra actividad en el texto de música en las páginas 44 45 y 46